¡Súper Pegues para ustedes! Le canto a las tres Guastecas y otros lindos estados Hoy le canto a Veracruz, Oaxaca yo te extrañado Le canto a mi lindo estado, que es el estado de Hidalgo Le canto a mi lindo estado, que es el estado de Hidalgo A mi querido San Luis, la tierra que me ha abrigado Y como no compadre, para esos grandes amigos de la Huasteca Potosina Ándele pues compadre, saludos cordiales, allá para Monterrey como yo ¡Vamos volando! Les canto con alegría, también a los de Guerrero También con mucho cariño, a esos buenos tequileros Los buenos tequileros ¡Hola! Los buenos tequileros Los buenos tequileros Pon el sombrero en la mano Y con esta me despido Pon el sombrero en la mano Somos los de Súper Pegues Que hoy les canto con agrado Somos los de Súper Pegues Que hoy les canto con agrado ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Ay, qué locos, palito! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro!